no está todo te parece el desierto pero bueno la sombra está de los pinos y el fresquito colega pero fresquito mira desde desde ahí 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 hay una tumba de un niño o algo así no entonces qué significa una tumba de un niño pues que hay una lotesía o que había una lotesía que seguro que la han extraído todo el dinero ya y los de la ermita eso los curé tienen todas las ermitas y las iglesias de siete siglos que no vengo para acá pero como tengo el coche ahí al lado digo pues mira una chispita subo aquí para acá y grabo y grabo desde ahí arriba mejor aquí hay túneles aquí entrada de los túneles y eduardo lo vio porque es porque tiene esas cualidades y él vive en polonia no es de aquí hacen que no tenía por qué saber que aquí hay túnel la torre de los enamorados en aquella creo que era ésta esto es lo del agua antiguo esta es la torre de los enamorados creo no no es esa la que es más alta no sé si era ésta o era ésta ahí lo que sé es que hay un montón de acaparas esto es un pozo de agua o sea un estanque de agua para molón que creo que estaba anulado entonces imaginaros que han escarbado para hacer el pozo aquí que habrá quitado que habrán quitado de ahí abajo y luego que habrán rellenado para que todo éste este esté por encima del pozo cuánto escombros habrán echado aquí entendéis lo que digo allí está mi clúbate allí está mi clúbate este es el siete siglos que no subo por aquí colega las paredes me las he escalado yo sin cuerdas aquellas de allí aquella este trozo de aquí y la que voy a grabar ahora y yo hoy se me ha dado alivio los masajes pero me parece a mí que me voy a reventar de nuevo estas son las fosas con las piedras firmas con las firmas de los canteros a ver ahí hay un arco un arco con dos palos ahí hay otra bueno ahora voy abajo no ya que voy por aquí y aquí hay algo metido y ahí en esa piedra porque la la lotecía donde guardaban dinero y joyas y cosas así las hacían así esto es también un desagüe ¿no? pero está tapado son dos piedras y esta de ahí Pero esa se ve que está más como encajonada. Pues a mí me molaría saber lo que hay ahí adentro. Si no, la han tapado ya. Antes de limpiar el castillo y demás, fijaos. Mira, mira lo que tiene. Ah, bueno, es el pino de atrás. El puto pino que... No, este está en medio. Este está dentro de... Adentro del castillo. Yo lo he metido, colega. Un arco. Estos son dos palos así, con unos aquí. No quiero... No quiero bajarme ahora. A ver. Coño, aquí se va a ver menos. Aquí se van a ver menos. Pero eso es para adentro. Y aquellos otros huecos. Y mirad, aquí hay otro. La estoy señalando. Espérate, que tengo el móvil. Ahí. Aquí hay otra. Mirad, esa. A ver, con mi magarro que no me venga. Ahí hay otra. Bueno. Están casi todas. Están casi todas firmas por los canteros. Ay, ay, ay. Están todas aquí para allá. Me mato y... Me caigo a la mitad de la mitad. Dios. ¿Los aviones estruen? Espérate, me voy a pasar... Ya que voy aquí. Ya me está empezando a doler el puto pie. Están vallados. Ah, creo que la última vez que vine ya estaba vallado. Pero... Yo siempre he sido escalado. Ahora cojo, pero escalado. ¿Escucháis? ¿Escucháis? Mirad, rayos. Es que va para allá. Ya, pues ya... Ya se han cargado las... Las más redonditas. Sin que voy a... A poner moto. Dios. Ahora me está doliendo el pie. Mira. Esa parte la he escalado yo sin cuerda. Y la parte de allí atrás. Y este rincón de ahí. Está alto, ¿eh? El coche lo tengo ahí. Me la piro, vampiro. ¿Qué hay allí? Otro brillo. Otra cosa... Mira, vienen para acá. Que allí hay otra cosa que brilla. Un montón, un montón, un montón. Como una especie de torre, pero grande. Grande, que está súper lejos, ¿no? A ver. Aquí. Ahí, ¿no? No veo un carallo. Creo que se está grabando o no. No sé si es una torre. O son antenas. Hay placas solares. Es que no lo veo. Cojones, que tengo el sol. Allí está. Mira, ahí. A ver, ¿dónde está el veo? Aquí. Ahí. Es que no, es que no, ahora cuando lo mire en mi casa, lo veré. Aquí aquí, con el sonove, un carajo. Aquí, con el arbolito. Aquí, con el arbolito de los cojones. Aquí, con el arbolito de los cojones. Aquí, con el arbolito de los cojones. Ahí es más fácil todavía, en realidad. Pero bueno. Queda más guapo que hace. Bueno, me las piro, vampiro. Putas antenitas, tío. Aquellas son peores. Aquellas son peores. Es que cada vez ponen más cosas. Ahora han puesto algo más. Bueno, aquí hay, ahí hay una cosa que te pueden meter. Para abajo. Y esos son cañonazos de los franceses, por lo que tengo entendido. Por lo que tengo entendido. Aquí había otra cueva. Por cierto, parió una perra. Se dio unos pocos de daños curiosos. Por eso, me metí para adentro. Claro, este tiene los pegotes esos largos aquí. Esto es para medirlo con el medidor, pero no lo llevo. Bueno, me las piro para abajo. Bueno, aquí hay más. Así, ya.